hay una película que está en nuestras salas de cine en la actualidad que viene con mucho mucho sonido está teniendo muy buenos comentarios la película se llama late night with the devil y va sobre un un host de un show de esos shows nocturnos que en los años 70 él lleva varias personalidades a su show y le hace entrevistas y tú sabes que en los años 70 había como esta fiebre de entrevistar mentalistas y espiritistas y él lleva a unos cuantas personas de esa línea a su programa y durante las entrevistas comienzan a pasar cosas extrañas entonces a partir de ahí se van desencadenando una serie de hechos terroríficos y en eso por ahí se va la historia es una película más que todo sobre estilo como documental porque tiene como ese aire de como de que eso sucedió un detrás de escenas y un detrás de escenas también exacto como medio como se llama el found footage que es como como que eso pasó de verdad que encontraron los videos de aquello que sucedió por ahí es que anda la película él está teniendo mucha muy buenas muy buenas muchas recomendaciones y entiendo que esa película anda por la misma línea de la que analizamos hace poco long legs que creo yo que las nueve esas ponderaciones que está teniendo se deben a la nueva generación que probablemente no ha visto películas que en las que ésta se se basa porque cuando uno comienza a verlas rápidamente uno empieza a ubicar películas ahí tú dices pero aquí hay aquí está poltergeist aquí está el exorcista el eterno exorcista está ahí claro y entonces tú comienzas a ver películas que ya tú habías visto antes tú dices pero esto es como un collage de películas influencias no está influenciada porque él empieza a entrevistar personas como que tienen habilidades para conectarse con el con el mundo de los espíritus y llega un tipo que es un mentalista que se dio que el tipo le da una sirimba pero llega un momento que llega una muchachita que sabe perfectamente la niña del exorcista eso es sin ningún tipo de tapujo esa es la muchachita del exorcista es decir que por ahí no todavía no encontramos la novedad y entonces cuando ella entra en la historia ese es como el pico ella es como lo que lo que la película te va creando el mood que te va creando es para que ella entre en escena y de ahí en adelante todo gira en torno a ella lo que quiere decir que sí es una reedición del exorcista y ya las reediciones del exorcista me metieron un poco harto para utilizar el término técnico adecuado si por favor estamos harto de que de que rehagan el exorcista viene otra otra reedición por ahí que ya le están anunciando y en sí la película yo me la goce una buena parte hasta que llega la la muchachita del exorcista porque ya era demasiado evidente entonces por lo menos lo demás es introductorio lo que sucede antes es introductorio independientemente de la realización de los hermanos colin y no recuerdo el nombre del otro karen el apellido karen súper técnico entonces ellos tienen un buen manejo del cine si yo yo esperamos ver más películas de terror de ellos porque ellos tienen buen manejo y mientras ya vayan encontrando un cosas más de ellos creo que podremos ver películas muy buenas pero en el sentido de que me recrean al exorcista ya no me perdieron ahí mismo esta yo la disfruté más que long legs porque ese mood que tiene de la televisión de esa época creo que lo logran pues representar muy bien y que te encapsulan en ese tiempo sobre todo la parte introductoria como tú dices que te presenta esa gran batalla de los programas nocturnos en la televisión estadounidense que es una batalla acampal por la primacía de la atención del público norteamericano y que realmente nuestro protagonista no contaba con tanta anuencia y tanta respuesta del público por lo tanto tuvo que recurrir a medidas extremas o accesar a un gabinete de peculiaridades para poder entonces lograr captar un público que pudiera responderle en esos ratings de audiencia no sé si tú recuerdas que vimos recientemente a Betelgeuse y Lidia Dietz tenía un programa parecido a ese y ella hizo una gran fortuna que se dice en una parte de la película a raíz de esos programas en donde ella podía explorar esas actividades paranormales o sobrenaturales como quiera que se llamaban Sí, porque eso ha perdido auge ese tema pero hubo una época precisamente en los 70 que eso era una cosa Claro, sobre todo el hecho de explorar casas embrujadas, sitios embrujados que a raíz de sucesos trágicos, por ejemplo la casa de Texas ¿Cómo se llama? La masacre de Texas y esos lugares que lo vimos también recientemente en la película La Liberación de Deliverance, ¿te acuerdas? Ajá Que está basada en un hecho real y explora eso del Haunting House, ¿no? de la casa embrujada Basada en un cuento real ¿Es qué? Es un cuento De Deliverance, tú lo viste de La Liberación A mí me gustó muchísimo Inspirada en hechos reales, dice ¿Cómo puede ser hechos reales? Mira, yo últimamente el terror me ha respondido a mí, menos Long Legs Pero después, a mí me gustó The Deliverance Sí, pero eso es quién se cree eso que pasó de que han hecho reales Amigos, ¿qué es una historia real? Un cuento, un cuento que inventó una jeva Dice, ya si tú no te lo crees Claro, un cuento real No Pero esa película me pasa igual que con esta, con Late Night with the Devil Que una gran parte de la película, o no gran parte, quizá la mitad Me llama la atención El problema tuyo es el débil Sí, porque en principio tú no sabes bien si es que ella está loca Si es que ella maltrata a sus hijos Entonces esa parte, ese misterio estuvo bueno Pero porque ese misterio ha abordado desde la realidad Sí Y desde la dualidad de este mundo ocupado Que pasa siempre, por ejemplo, en el hunting house En la casa embrujada Que son casas viejas Y obviamente si cruje la madera en la noche Es porque es una casa vieja Si cierran unas puertas en la noche Es porque coge el viento y hay muchas puertas Muchas habitaciones Y sitios de la casa que uno no anda O se metió el diablo Hay dos opciones Ya eso, los últimos 15 minutos pasa eso Que es verdaderamente el diablo que se mete Pero yo creo que como aborda la dinámica Del programa de la televisión Recrea una época La parte de los comerciales Como cuando se van a pausa y todo eso Pero al final al cabo Es lo mismo, ¿no? Un tipo ambicioso Que él quiere a como de lugar Ser un hombre famoso Y ser un hombre popular Y ser el host o el presentador El anfitrión, ¿no? Del programa nocturno más popular Y como a nivel contractual Diabólico Usted hace todo lo que usted tenga en su mano Para lograr ese cometido O ese gran encuentro Con el duque del infierno Al final al cabo Toda la película tiene la misma estructura A mí lo que me convence Son las una hora y veinte minutos que duran Sí, cuando son cortas Se aprecia mejor Tiene el efecto Siempre es bueno que sean escuetas Porque si se extiende mucho Es problemático Y sobre todo estas Que llega un punto En que ya se te desenlaza la historia Y ya tú dices Bueno, ya de aquí para adelante Sabemos que aquí Sí, van a pasar cosas Se va a elevar La va a sumar Va a morir un par de gente Sí, se va a aprender una cosa en candela Se va a aprender una cosa en candela Todo eso Pero por ejemplo En The Deliverance Que esa está en Netflix Si no la han visto Pueden repasarla Dice que está basada En un caso que pasó real A mí lo que me gusta de esa película Más que el tema Sí, no básico Del diablo Es el hecho de que está contado Tú sabes que siempre hablamos De la cuota de diversidad Y de las historias de afroamericanos Que suelen querer como meterlos En un mundo que no les pertenece Pero esta familia Como la dinámica En la que cuenta la película Y no es una película De Tyler Perry Ni de Jordan Peele Ni nada de eso ¿Verdad? Los muestra a ellos En su contexto Y en su lenguaje Inclusive sale Glenn Close Que es la mamá De la protagonista De la persona que habita la casa Y Glenn Close Está completamente diferente A como uno la ha visto Inclusive yo le dije Yo no sabía que Glenn Close Era del barrio Porque es un Glenn Close From the block Sí, sí Súper interesante Y en un registro Que yo no la había No la había visto nunca Pero al final Yo creo que la película Funciona por eso Porque en la extensión Puede manejar Los climas Y te mantiene a ti Atrapado En tu atención Porque al final Uno sabe lo que va a pasar Porque toda la película De terror Uno sabe lo que va a pasar Sí Eso es interesante Eso de Lo que pasa En la libertad De Deliverance Que Es quizás Un planteamiento De nuevo Parecido al Del exorcista Sin embargo Cuando tú te pones A pensar en esa película Y que los personajes Son por ejemplo De raza negra Que vive en un barrio Una madre soltera Y tú lo comparas Con el exorcista Que es una señora Muy acaudalada Y que ella vive También es madre soltera Y vive con la hija Pero a donde ella No va en los servicios públicos De que a decirle Que ella está maltratando A la hija Claro Y está así A donde está así Porque está en el barrio Negra Y la escuela La rechaza Exacto Porque ella está En un barrio malo Y hace muchas cosas Muchas cosas buenas Que parecen malas Y muchas cosas malas Que son malas Sí A nivel del sistema Que también está ese Ese asunto De recriminación social Y de linchamiento social Que sufre ella Que vemos que ella Parte de un problema De alcohol De un papá Que no está presente A raíz de eso Que hay como Un rompimiento de eso Por lo menos En The Deliverance Que eso es lo que yo he visto Y a mí me pareció bien Maraca A ti no te pareció bien No, lo que pasa es que ¿Cuál fue tu problema? Que se nos cruzó esta película Pero vamos a aprovechar ya Que estamos Sin pendiente terrorífico Un collage No, que es una película Que en un momento Trata una cosa En otro momento Trata otra O sea, está el tema El drama, ¿no? El drama hiper real De esta familia afroamericana En Estados Unidos Todos los que viven Y todo eso Y el elemento De Green Clothes Que está fenomenal Y Entonces está Por otro lado El asunto paranormal Que para mí no machean Para mí no No combina Y llega un momento En que Llega un momento En que tú te olvidas De lo paranormal Y después te lo metes Ah, sí, es verdad Que es una película El diablo Es que es una película De terror Y después viene el drama Y el asunto Social Sí Y Ah, que es una película De críticas sociales Sensibilidad social Y después viene el paranormal Y dice Ah, que es una película De terror Coño Pero tú dices Que si no tuviera El factor terrorífico Fuera Precious Sí Bueno, el director Totalmente Es de Lee Daniels La película Sí Ah, el mismo Lee Daniels De Lee Daniels Pero Quieren como mezclar Amigo, agua y aceite Esa vaina Por eso yo digo Que me gusta más La parte En la que Tú vas pensando Que es un tema social Que quizá ella tiene un problema Y que ella maltrata a los hijos Y no que los hijos Están endiablados Ajá Tú ves Me creo más La parte de que De que La parte social Me la creo más Que la parte del diablo Entonces Cuando entra ese elemento Es verdad Que como que Irrumpe un poco Pero es que llega un momento Que eso lo botan Sí Llega un momento Duran como 40 minutos Y tú te olvidas Que hay un fantasma Una vaina Tú te concentras en el drama De ello Que no tiene nada que ver Con el fantasma Porque no tiene nada que ver Y después lo retoma Y tiene más fuerza Como tema Pero Daniel te dice Que el fantasma Significa la represión De que se yo Que se yo Cuánto Es probable Y el discurso De aquel hombre negro Pero Late Night with the Devil Late Night with the Devil Que es El origen De esta conversación A mí me pareció Una película Que cumple con su cometido Breve Demuestra Ese paneo De personajes Y la necesidad Que él tiene De fama Y de aceptación Brutal Y me parece Que el diablo Cumple con su Su cometido Como nos lo han contado 800 mil millones de veces ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video.